Hola, soy Noel González Y yo soy Pichu Rúas Bienvenidos a... ¡Cobbrothers! Bienvenidos a un nuevo programa de Cobbrothers Soy Pichu, tenemos un invitado que a ver, es de la tierra por así decirlo pero que está en un lugar bastante, bastante lejos, ¿no? Bueno, hoy nos reunimos con don Manuel Peña Garcés prácticamente un inmigrante, uno de los nuevos valores, gran valor como entrenador de España, de la FEP el caso es que se fue un buen día para Londres y ahí sigue el hombre entrenando a muchos clubes vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de la Federación Española de Baloncesto vamos a escuchar sobre todo a don Manuel Garcés ¿Qué tal? Hola, muy buenas, pues nada, un placer estar aquí con vosotros, con Cobbrothers Un placer es tenerte aquí porque tenemos que decirlo, este hombre se ha recién casado creo que se llama Lorena, muchas felicidades o mis más sencillos, pésame, no lo sé por Lorena, qué opinará ella pero muchas gracias por estar aquí, por atendernos y por hacer esta charla de baloncesto inglés que esperamos que sea muy amena Esperemos que sí, esperemos que a la gente le guste y que bueno, que poner un poquito el granito de arena para que el baloncesto siga creciendo aquí, allí o en cualquier lado, que ese es el objetivo Vamos a tirar un poco de prácticamente la pregunta filosófica del día nos gustaría que te definieras y que no respondieras nada a un tópico ¿Quién es Manuel Peña? Bueno, pues ¿quién es? Bueno, soy un entrenador joven que ahora mismo estoy desarrollándome en Inglaterra creo que bueno, que con entrenamientos bastante creativos pero bueno, pues con filosofías de baloncesto que intentamos introducir aquí en Inglaterra, en un baloncesto un tanto hostil pero que poco a poco pues vislumbra proyección de futuro y ese un poco soy yo ahora mismo alguien que estoy desarrollándome con un grupo de personas trabajando a nuestro lado en Reading Rockets en un club pues que nace de una forma muy humilde pero que cada vez pues bueno, vamos consiguiendo más objetivos tenemos una academia de élite que es Top 8 en Inglaterra y bueno, tenemos un acuerdo también con UCAM Murcia y bueno, de todas estas cositas pues podemos seguir hablando pero un poco ese soy yo Ahí ya te has tocado temas que vamos a hablar pero bueno, más adelante porque sí chicos habéis escuchado bien, este hombre está entrenando baloncesto en Inglaterra como tú has dicho, un entorno hostil el país del fútbol, del rugby sería casi como yo que sé como entrenar rugby en Estados Unidos cuéntanos, ¿cómo está ese baloncesto? que sabíamos que el éxito que tiene el seguimiento si aquí en España es pequeñito ¿cómo es en Inglaterra el seguimiento que tiene el baloncesto? Bueno pues, a ver, va creciendo lo que pasa que yo creo que hay que trabajar mucho más en la gestión que también hay que trabajarla en España por otro lado, en España seguramente tenemos otros problemas os he oído hace poco también además de varios vídeos porque yo os voy siguiendo tenemos distintas problemáticas aquí estamos empezando las licencias están subiendo cada año y bueno, hay una cosa bastante positiva en un país donde llueve bastante y el clima no es una maravilla todos los deportes de equipo son de exterior no hay ningún deporte de equipo interior más que el baloncesto no se juega baloma, no se juega voleibol entonces el baloncesto en ese aspecto está creciendo los valores que fomentamos a través del baloncesto están creciendo entonces ahora mismo pues nosotros estamos en un proyecto donde donde los resultados están empezando a ver poco a poco ahora que estamos en un proyecto a medio plazo yo llevo cuatro años pero se van a ver más a largo plazo ¿por qué? porque estamos invirtiendo en canteras estamos invirtiendo en minis y estamos teniendo una estructura pues típica más o menos española donde un niño va a poder empezar desde los minis hasta acabar en una filosofía un poco más a lo mejor americana porque estamos también controlando algunas universidades algunos programas de universidades donde lo que queremos es que una persona que juega baloncesto pues pueda tener su educación después a posterior gratuita entonces este es un poco nuestro proyecto que desde abajo llegue hasta arriba los equipos más o menos punteros en la liga de arriba en la BBL o en la donde estamos ahora nosotros son equipos que también tienen universidad entonces si está creciendo y como te digo pues mira el otro día la final de la BBL 14.000 personas en el O2 ponnos un poco en valor Manu o sea valoranos dónde está realmente la liga inglesa a día de hoy es una CB es una Le Poro es una Le Plata cuál dirías que es la liga más parecida en España a tu liga actual es muy difícil esta pregunta no es tan simple como decir bueno pero podemos pertenecer a una Le Poro porque yo por ejemplo tengo jugadores aquí aquí ha estado por ejemplo bueno pues alguien tan conocido y reconocido como Jaume Ponsarnao durante el año pasado que imagino que habréis leído que estuvo un poco pues por amistad mía después de que acaba en Ipuzkoa está con nosotros y está haciendo un tema de mentoring conmigo fue excepcional aportó además aquí al baloncesto inglés hizo un clínico excepcional para la gente de aquí y él mismo me decía claro yo tengo jugadores que podrían estar jugando en ACB pero hay jugadores que a lo mejor no jugarían en un primer autonómico entonces esa diferencia es brutal ¿qué hacemos nosotros? bueno pues nosotros estamos intentando tener una estructura semanal donde pues entrenamos mañanas, tardes tenemos combinación con la academia también y bueno esto esto ayuda a que poco a poco nuestro baloncesto sea pues más lúcido y entonces es difícil la BBL por ejemplo pues yo he estado siguiendo y hay partidos que son infumables sin embargo hay partidos que son pues bonitos de ver porque hay puntos pues porque hay varios americanos aquí por ejemplo el MVP de la liga de aquí Fletcher de Newcastle bueno pues podría estar jugando perfectamente en ACB pero hay compañeros suyos que pues como te digo a lo mejor no estarían jugando en una liga EVA o en una liga primera autonómica y esa es la gran diferencia ¿por qué? pues porque no hay seguramente aquí y bueno ya me voy metiendo en barro pero yo no voy a evadir ninguna pregunta pues no hay una no hay una cuestión de salarios mínimo entonces no hay una cuestión de decir bueno vamos a tener una gestión todos los clubes donde ponemos un salario mínimo para jugador salario mínimo para entrenador y vamos a potenciar esto ¿no? y una pregunta que no teníamos pensado pero ya que has sacado el tema y es de fácil respuesta o al menos no fácil sino rápida ya sabes que aquí en España sobre todo en Liga Leble, Boro, Leplata etcétera el tema aparte de los salarios que a veces son más bajos eso de que pagan al día eso al menos como está allí por Inglaterra se paga al día son más serios si no te vienen los más ya se te van y te llevan con la porro ¿cómo pasa eso? no bueno nosotros en nuestro caso te puedo hablar más sobre nuestro caso particular nosotros tenemos jugadores en nómina y lo que está pactado es lo que se paga entonces si vamos al día y en eso nosotros y prefiero ser muy sincero y ser muy sincero y esta es la filosofía de nuestro club oye se va a dar tanto y como sabemos que esto no es mucho se tiene casa se tiene este salario y luego se compensa pues a lo mejor si eres una persona española pues con un curso de inglés pues si eres una persona americana pues con un curso en la universidad con un máster pues porque al final nosotros lo único que podemos poner en valor también es un poco la parte formativa ahora mismo y tenemos que sacar ventaja de eso porque eso tal como comentabas sabíamos que ya habíamos leído que eres un entrenador pues muy innovador tanto en turméticos como tal pero bueno a mí ahora casi me está sorprendiendo más el ámbito general que imagino que aunque tengas tu parte sobre todo la liga o al menos en vuestro Reading Rockets que esa liga es una liga que quieres ser aspira a ser una liga profesional con todas las letras pero que tienes un espíritu formador desde abajo a arriba haciendo los cimientos muy grandes y dando posibilidades tanto a que crezca la vuestra como sobre todo a los jugadores que puedan diversificarse según por sus posibilidades su talento y sus opciones ¿no? Totalmente totalmente y en eso nosotros estamos muy metidos por ejemplo ahora tenemos varios jugadores que están acabando su periodo lo que sería en España el segundo de bachiller que entraría en la universidad y nuestra opción es bueno uno prácticamente estamos hablando vamos a ver qué tal está el tema de admisión pero probablemente vaya a ir a Ocamurcia porque tenemos un acuerdo con ellos otro se va a ir también a un yuco a un junior college en Estados Unidos otro se va a ir a una universidad en Canadá pues nosotros no tenemos ningún tema y esto es bastante altruista pero es así y no sacamos ni un duro de que estas personas estos jugadores se vayan o sea nosotros queremos ser partícipes de ese periodo formativo y luego el día de mañana si nosotros tenemos una universidad y el baloncesto de aquí que es lo que nosotros queremos mejora pues poder darle esa oportunidad aquí ¿no? entonces ahora mismo darle esa oportunidad aquí es consideramos cortarle las opciones que tiene una persona que puede ir a Ocam o que puede ir a Canadá o a Estados Unidos a un NCA pero en un futuro esperamos esperamos que no ahora que lo mencionas vuestra colaboración con Ocamurcia también sabemos por algunas charlas que hemos mantenido los tres que también hay más colaboraciones porque tú eres un tío que se mueve muchísimo y que conoce muchísimo además los interiores del baloncesto español te mueves buscas colaboraciones por diversos equipos cuéntanos un poco cómo funciona todo eso en el baloncesto español con un equipo que al final es de fuera bueno nosotros ahora mismo el tema por ejemplo con Ocam es un tema pues a nivel formativo pues yo creo que es una de las universidades que está apostando por el deporte y es uno de los proyectos donde es atractivo poder ir oye yo puedo ir a estudiar estoy en un equipo EVA puedo tener opciones de estar en ACB en un futuro ya hubo allí un jugador nuestro por ejemplo Matt Davis y luego también para ellos es una opción yo creo pues porque hay jugadores suyos a lo mejor que para EVA pues a lo mejor están demasiado bien pero no tienen ese salto a lo mejor para llegar a ACB y aquí la liga por ejemplo es mucho más física y puede ser o sea de la misma manera puede ser bilateral no solo de aquí para allí sino de allí para aquí también bueno luego también estamos abriendo nosotros hemos estado este año pasado por ejemplo de Erasmus con 20 niños 5 niñas y 15 niños de élite visitando Valencia Murcia y Unicaja tenemos muy buena relación con ellos también Valencia es uno de los sitios que también está abriendo aquí con la Universidad de Worcester muchos lazos y hacen también un campus entonces yo creo que aquí el tema bueno pues sobre todo el tema del inglés tira mucho con lo cual es una ventaja que nosotros tenemos que sacar poner en valor y luego ver a ver si los que gestionan todas las opciones de más arriba y económicas pues apuestan por inyectar algo de dinero en los clubes para hacerlo esto más atractivo y una pequeña maldad la gente que obviamente que no es de España que está ahí jugando en el Reading Rockets se pelean quizás por a ver si van al destino de España con eso que es el destino turístico favorito de los ingleses y de los Erasmus entre comillas no 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 solo busca lo deportivo tienes todos buenos chicos entonces si 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 la mejor opción es el tema el tema el tema formativo además cual es porque por ejemplo en Murcia pueden hacer estudiar una serie de cosas y en otros sitios pueden estudiar entonces nuestro por ejemplo y cuando hablamos del Erasmus también son 15 días lo que vamos a visitar y a es luego el tema formativo va por otro lado además en todos nuestros vídeos tenemos comentarios sobre gente son jóvenes intentan sobre todo por destacar o por lo menos aprender a jugar a baloncesto tú estás muy acostumbrado a lidiar un poco con todo esto de la de la formación ¿qué le dirías a a a un chaval que está justamente en ese momento de cómo está o sea coméntanos cómo está el baloncesto a día de hoy tanto fuera como dentro como dentro España ¿qué sería más importante para un chaval 15, 16, 17 años parece que que lo está haciendo bien y tiene que tomar un paso baloncesto solo formación solo quizás un término medio ¿qué le dirías a ese chaval? esa es un poco pregunta del millón ¿no? lo comentamos muchas veces en los cursos de entrenador también porque parece que haya que decidir un poco entre formar y competir o formar y estudiar y entonces el niño que tiene 15, 16, 17 años yo opto por algo que es muy complicado que es sorber y soplar ¿no? o sea uno no puede hacerlo a la vez pero tiene que hacerlo para poder seguir respirando entonces aquí la situación es que un niño ahora mismo y más en el baloncesto inglés en este caso que es donde estoy trabajando tiene que estudiar y para nosotros los estudios es muy importante pero no se puede saltar un entrenamiento de baloncesto tampoco porque mañana tengo un examen porque los jugadores de baloncesto tenemos que ser capaces de tener una organización que es una parte de los valores y de la formación entonces seguramente hay que tener charlas no con los niños solos sino también con los padres y yo creo que eso es una de las cuestiones que falta o que necesitamos implementar mucho más a nivel de cultura de baloncesto y creo que es muy importante pues que la gente se forme yo soy ingeniero de formación y yo estuve jugando a baloncesto mientras yo estaba estudiando y creo que se pueden hacer las dos cosas igual luego en los clubes poniendo ese paralelismo con nosotros ahora las decisiones que tenemos que tomar a la hora de jugar o competir bueno pues hay barreras de edad donde hay que seguir formando y sí el competir y el ganar será una consecuencia y es muy complicado de llevarlo esto luego a cabo pero tienes que tener una filosofía muy clara para eso Fuiste seleccionador femenino ahora volviste al masculino gente al final son adolescentes 15 años cuéntanos tus experiencias primero con las chicas por allí y ahora pues ya con los chicos quién compite mejor y cómo lo llevas Bueno yo cuando cuando tuve la experiencia en el femenino también yo había hecho los cursos de entrenador hacía poco entonces empecé aquí a colaborar en varios clubes estuve en un club muy muy humilde de Londres donde después de una temporada en lo que sería un Le Plata pues presenté un proyecto para hacer un equipo femenino donde habían cinco chicas españolas fantásticas y bueno pues ese año ganamos la liga la liga regular y es cuando a partir de ahí luego pues doy el salto al masculino me presentan esta opción hasta entonces yo había estado compaginando pues trabajo de ingeniería con con entrenar en este en este club y en aquel momento como bien dices yo estuve de seleccionador digamos autonómico con las con las chicas de la región de Londres y y después pues ahora he ido colaborando también pues cuando sobre todo cuando Luis Gil estuvo aquí en Inglaterra hizo un muy buen trabajo con la federación inglesa pues poco a poco también en ese momento estaba yo estuve también trabajando con él y con una serie de gente que ha venido aquí nos han visitado entrenadores de mucho nivel como puede ser Aranzana J.Cus Pinera bueno no me quiero dejar a ninguno pero es que hay muchos ¿no? y a partir de ahí luego pues ahora me ha surgido la oportunidad de ser seleccionador de la U15 inglesa y nada creo que como tú tú me estás preguntando un poco también que quién compite mejor bueno pues compiten de una manera muy parecida el jugador inglés de aquí es muy físico jugador o jugadora de hecho pues a nivel de estadísticas por ejemplo tú puedes ver que son de las selecciones que más rebotes ofensivos cogen tanto masculino como femenino y luego bueno pues tienen más problemas a nivel seguramente de táctica individual de toma de decisiones ¿no? entonces en ese aspecto es donde siempre he intentado incidir y donde a partir de ahí pues los niños en este aspecto se divierten pero a la vez les ayudas a trabajar de cara al partido y ahora ya casi para finalizar y para dejar un poquitín de lado el baloncesto cuéntanos que tenemos mucha curiosidad ¿cómo es? a ver hoy en día con internet todo es global etcétera etcétera has dicho que nos sigues regularmente más o menos algún vídeo te puedes perder te lo perdonamos pero cuéntanos ¿cómo nos has descubierto? ¿cómo has dado con nosotros? ¿cómo ha acabado un hombre entrenando en Reading viendo a Cobrodes unos chavales de Galicia que se pusieron aquí a hablar de baloncesto e intentar ello? bueno pues es un poco el tema de las redes sociales ¿no? de pronto a mí me gusta mirar mucho yo como también sabéis estoy trabajando colaborando con la Federación Española y en los cursos de entrenador y es básico y fundamental pues para uno seguir formándose pues ver material ¿no? y de pronto apareció un vídeo vuestro y a partir de ahí bueno pues empecé a seguiros tuvimos también un contacto y nada pues el tema de las redes sociales ¿no? que al final nos acerca nos acerca a todos mucho no queríamos despedirnos sin que nos contaras tu experiencia justamente de formador al final en esa Federación Española de Baloncesto ¿cómo contactan contigo? ¿le esas primeras cosas como formador que hiciste para la Federación Española de Baloncesto y si hay algo más hacia el futuro y cómo funciona en definitiva la Federación Española de Baloncesto en la formación que consideramos que es importante también Bueno pues tocas temas muy interesantes tampoco me quiero extender mucho porque no quiero hacer el vídeo muy largo pero seguramente creo que es muy importante poner en o sea en valor la marca España hay muchos entrenadores que estamos en el extranjero y muchos también en ligas en España por supuesto pero que estamos trabajando muy bien y creo ya no por mí sino por otros compañeros que están en niveles seguramente muchísimo más altos que yo y bueno allá donde vas el entrenador español es un orgullo esa marca España con lo cual eso de dónde viene yo creo que viene de un trabajo muy muy duro de formación poco a poco a través de la Federación Española y en este caso por ejemplo pues Miguel Martín que lleva muchos años ya con el curso de entrenador y bueno pues todo el trabajo que se está haciendo desde la base yo en 2010 hice el curso de entrenador y seguramente hoy me estoy dedicando al baloncesto gracias a eso siempre lo he dicho no me duelen prendas en decirlo yo empecé a colaborar de una manera pues el primer año resulta que bueno pues tuve una muy buena calificación digamos en el curso y me llama para hacer una colaboración como becario y empecé a trabajar hasta que bueno pues dos años después tres años después estaba en Canarias como tutor principal dentro de una clase y en frente de muchos alumnos y a partir de ahí pues han sido unas experiencias inolvidables creo que el curso de entrenador español es uno como está bien reconocido a nivel de todo el mundo han visitado muchas federaciones el curso y creo que creo que es fundamental esa parte de formación a mí me gusta además y me gusta además de una manera egoísta porque yo quiero seguir formándome de hecho este año una de las cuestiones que voy a hacer es como estoy también metido en selecciones por un lado y por otro y tal pues me voy a ir a seguir el U16 el europeo a Podgorica a Montenegro siguiendo también el curso de FIBA el FCC ¿por qué? pues porque hay que seguir formándose si no uno esto no se para eso hombre una formación continua como podría ser esta entrevista tal vez que he dicho la pena es el tiempo pero bueno seguiremos posiblemente ya pensaremos algo incluso hasta que podemos invitar a una mini sección o algo así ya lo hablaremos porque es eso nos da la sensación de que podríamos estar hablando tanto de un tema saltamos de un tema a otro que es información que es experiencia internacional que es experiencia local que nos parece súper interesante pero entonces nos acabaría la cinta que ya poco le queda así que muchísimas gracias por atendernos muchísimas gracias por ser sincero claro hablarnos de todo ya te digo se nos ha quedado cortito pronto posiblemente te amarremos otro poco más pues muchas gracias será un placer y bueno enhorabuena por vuestro trabajo desde Galicia como decís vosotros pero dando una ventana un poco al baloncesto en general español y creo que creo que es de admirar el trabajo el trabajo que se hace porque es muy muy importante que como he dicho al principio también que fomentar el baloncesto en todos los niveles pues nada este ha sido Manu Peña prácticamente un inmigrante recién casado saludos a la parienta y bueno si queréis saludar a la parienta si le queréis preguntar más cosas a Manu que por aquí se pasará aquí tenéis nuestra caja de comentarios y sobre todo un buen me gusta y suscríbete al canal de estos dos capullos que nos llamamos Cobroders a la parienta y suscríbete al canal